Humores de un pasado Cadencias que en su alma guardan los guitarreros Domingo de pata y tierra junto a mis abuelos Muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 1012 de Espíritu de mi Tierra y saludamos a ustedes, amigas y amigos televidentes que nos ven a través de la señal de Canal 14 Teleimagen Codificada Canal 2 Cable Norte Video y a todos aquellos que nos siguen por nuestro canal de Youtube Espíritu de mi Tierra y bien, aquí estamos nuevamente en este modo semi vacaciones en el que los acompañamos durante el verano pero sin producir material nuevo estamos pasando tres bloques o sea, cada programa tiene tres bloques entonces pasamos tres bloques de tres programas distintos que tuvieron lugar durante el año pasado, 2023 entonces, bueno, para comenzar el programa de hoy vamos a ver el segundo bloque del programa 975 en donde mostrábamos imágenes de las presentaciones de Valeria Díaz en el Festival de la Salamanca y Roxana Carabajal en Cosquín Cosquín del 2023 también bueno, los dejo acompañados de muy buena música voy a decirlo hasta alcanzar que nada tengo cuando no estás desde el momento que te encontré mi vida pasa por tu querer mis ojos brillan por ti mi boca besan por ti para ti es este canto que viene brotando muy dentro de mí que como tú no hay ninguno para mi corazón solo hay uno la aguita fresca del río que me rota y me da escalofrío tengo en exceso tus besos tengo tus ojos de sol y también tengo esta dicha de haber logrado tu amor a ver las manitos de la salamanca y que lo diga y lo diga que estoy muy loca de tanto amar que ya no puedo medir esto que me hace feliz que por mis noches en vela vivo la novela de amarte a morir que como tú no hay ninguno en mi corazón solo hay uno la aguita fresca del río que me toca y me da escalofrío tengo en exceso tus besos tengo en exceso tus besos tengo en tus ojos de sol y también tengo esta dicha de haber logrado tu amor que como tú no hay ninguno para mi corazón solo hay uno la aguita fresca del río que me toca y me da escalofrío tengo en exceso tus besos tengo en tus ojos de sol y también tengo esta dicha de haber logrado tu amor y también tengo esta dicha de haber logrado tu amor muy buenas noches mi querida ciudad de la banda muy contento de estar un año más chacarera por aquí paso mi amor aquí puedo te lo encontré si hasta el trébol floreció a donde pisaron sus pies a ver esas manitas sos el día, sos el sol lucero del atardecer y a mis sueños me canto por radiante luz de amanecer vos me vas a escondes de niño no me causas dolor si me quieres ver morir entonces mátame de amor la cadera de mi tim que me renueva una ilusión el uso que en mi jardín reviente de nuevo cuando cae la oración o caso adentro siempre estoy recordando a ti yo sé el ladrón de mi corazón clava el gallo su puñal al pecho del atardecer con una nueva ilusión a la cara al quiero volver adiós adiós frente de mi amor a mis espaldas quedarás nada te dirá mi voz mi corazón te añorará chacarera de mi tim que me renueva una ilusión el uso que en mi jardín reviente de nuevo una flor valeria díaz gracias valeria un año más en la salamanca voz bandeña y continuamos en este segundo bloque del programa de hoy y este bloque protagonizado por mujeres y bandeñas porque ahora vamos a ver la presentación que tuvo lugar en el escenario Atahualpa Yupanqui de nuestra querida amiga gran cantora Roxana Carabajal y Nos vamos a poner en la piel de nuestra tierra Para sanarla Ahí está Es que estoy para endulzar y ahí vuelva a salir En la piel de la tierra que habita en ti Renacerás de tu amor, te encontraré En el aroma de la ropa y atardecerás ¡Shalá! Mi espíritu en revolución se unió a tu latín Si ver un día ronco, grito a mis hermanos Desde el troncillo volveré pa' abrazarme a tu piel Perfumadita tu tierra siempre andaré ¡Eso! ¡Alegría para todos! ¿Qué más pueda yo decir del grito ancestral? Que Adol Crespín va a llamar a tu conciencia ¡Ay, Señor! Y de la flor del túnel que espeja el sal y tal Dando en su luz infinita fuerza la inocencia ¡Nuestros niños! ¡Nuestros niños! ¡Nuestros niños! Que hay del profeta que busca aún la verdad Eterna lucha y de su alma que te abraza Desde el contillo volveré a abrazarme a tu piel Perfumadita mi tierra siempre andaré Muchas gracias Buenas noches Quiero compartir este momento con mi prima Mariela Carabajal Para hacer una vieja chacarera A nuestro Indy Suma ¡El sol que nos protege! ¡Ah, Chalá! Ya los gallos están cantando Anunciando el día Y en los montes va reinando ¡Bella al garabía se armó la salamanca! ¡Cachalro! Saludando al Indy Suma Cantan los orzales Y los rayos van besando Los verdes fumiales La fuerza verbra Sandra Faria Los ocho goz y las torcasas Cruzan en batadas Y el alegre canto de Achecio Y en la alborada Y su madrio de los guicharrites Se canta a los montes Y te lloras Y te alejas Allá por el horizonte ¡Sí, señor! ¡Vamos, Isaac! ¡Cardelia! A la siesta cruzan ututus Chichis añaperos Y reflejan sus escantos Laguna siestero ¡Sí, señor! El bochisto coyullo alegra Los algarrabanes Y se arrastra el cara y boca En los matorrales ¡Así es, San Ciego, Chango! Las urbilas buscan el nido Y hace hoy en las quejas De piedrines y vidalas Porque ya se aleja Y su madrio de los guicharrites Te canta a los montes Y te lloras Y te lloras Y te alejas Allá por el horizonte ¡Sí, señor! Muchas gracias Juan Saavedra Sandra Faría Isaac Gardelia Nos vamos ¡Que se venga Alma de Reza Baile! ¡Felicidad para todos! ¡Alegría en sus corazones! A no decaer mis hermanos, saludo Pau, Pau de la Rioja que está pasando un mal momento pero ya va a salir, madre, ya van a salir El baile ha comenzado allá por Santiago del Estero retumba toda la selva, repicar de un mambo legüero de fiesta toda la noche, el dulce brillo de las estrellas bailaba la telecita que era la danza, que era la reina Nochecita santiagueña, ardiente pura, noche de plata la luna sobre del monte, luz brillante se desparraba que baile la telecita dulce y fragante como las flores y cada paisana emborrachada me amore ¡Ajá! ¡Vamos Mariela! ¡Cantémoslas juntitas! ¡Muchísimas gracias! Gracias a la producción, Pueblo ¡Que busca mi pobrecita tal vez la danza le dé un consuelo Su pollo era remolino, su pie descalzo, trompo de fuego Telecita, telecita, te ha vuelto lluvia, te ha vuelto luna Te ha vuelto flor de los campos, te ha vuelto brisa que me perfuma Mi amor Han pasado muchos años, pero tu pueblo nunca te olvidaba Bailando en los reza baila, para que tu alma siga encendida Ay, me la telecita, luz y fragante como las flores Gritaba la pasada, emborrachada de amor ¡Feliz vida! Heredera de una familia de tradición Ha llegado ella nuevamente a reencontrarse en el escenario Y ya estamos en el segundo bloque En el bloque que siempre nos tomamos unos los primeros minutos Para saludar a los cumpleaños de la semana Les recuerdo que no nos envíen mensajes por los saludos de cumpleaños Ya que los programas están siendo grabados con bastante anticipación Así nos podamos tomar unos días de descanso también Los que vamos a nombrar ahora son algunos de los cumpleaños Que tenemos agendados hace tiempo Bien, el jueves 25 estuvo cumpliendo años Lorena Moyano El viernes 26 mi querido amigo Claudio de la Rúa El sábado 27 Isma Vieira y Rocío Pirro Y el domingo 28 querido compañero Martín Leguizamón Luisina Acevedo También los queridos amigos Julio Orodá Y mi cuñado Darío Facio Y bien, bueno, ahora vamos a continuar con el segundo bloque Del programa 978 En el que veíamos la presentación en el Festival de la Salamanca 2023 De Mario Álvarez Quiroga Y después para cerrar el programa El tercer bloque En el que el bloque que le dedicamos a la chacarera Y a difundir esta campaña que expresa nuestro deseo De que la chacarera sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Vamos a mostrar el tercer bloque del programa 973 En el que nos dejaba su mensaje querido amigo Alfredo Rojas Y bien, ahora me toca despedirnos Pero ustedes continuarán con mucho más Espíritus de mi Tierra Querida familia Qué alegría Estar de regreso aquí en la banda Lugares donde nacieron grandes poetas Como Don Julio Argentino Pérez Felipe Rojas Cuánta gente Tanviro Coronel Lugones Cuánta gente hermosa Mis ojos en un grito Desesperado La luz del día vieron Hace unos años Mi madre con sus manos Echó el llanto De mis ojos de niño Desesperado Desesperado Mis ojos vieron Todo lo malo También lo bueno Que hay en el hombre Por conocer Mis ojos por la vida Te van buscando Mis ojos en un grito Desesperado Mis manos Mis manos ojos sencillamente Están pidiendo un mundo nuevo Por conocer Mis ojos son un puerto de las esmeras Con un abrazo abierto para el que llega Tengo ojos como los míos Caminan juntos Para encontrar La felicidad Mis ojos luz de luna Mis ojos luz de luna En el silencio Caminan como Cristo Por el desierto Por el desierto Atesorando todo Lejos del miedo Mis ojos luz de luna En el silencio Saben del verde De los sembrados De la frescura De la montaña También del mar Mis ojos por la vida Te van buscando Mis ojos en un grito Desesperado Saben del vino Fiel compañero Saben de amigos Que brindan todo Sin preguntar Mis ojos son un puerto De las esmeras Con un abrazo abierto Para el que llega Mis ojos sueñan Tener un día Un campo santo Donde descansen Su soledad Un manojo de crepúsculo Viene bailando Por su alma Por su camisa De seda La noche sale de farra Su menina Se despeina Se enloquece En las guitarras Sus botas Rujen A un ritmo De un leguero Que habla De lejos La luna Mira por entre Las nubes mansas Su cuerpo Vivo racimo Se deshace En chamarada Los pájaros Se retiran Celosos De tanta magia Entonces el mismo Trepa latitudes Y distancias Pañuelos Como palomas Vuelan Por toda la samba Tienda la alegría La noche La noche se ha vuelto Abraza Y le suben Por la sangre Un puñado de mudanza Un fuego Le envuelve el alma Un puto de sal Lo hiere La chacarera Lo apura Las estampas Se suceden Entre ritmos Incapados Que emborrachan Y enloquecen Su hermano Carlos Lo mira Desde su eterna morada Deshojando Como flores Las lágrimas De la brilada Entonces los dones Llegan en trapel De llamarada Y al centro Del escenario Con sus manos Levantadas El bailarín De los montes Se alegra Llegando el alba Al corazón De la gente Al centro Al centro De las entrañas Ahí, ahí hermano De las entrañas 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 santiagueñas Préstame tu voluntad Su hijo Ahí está la semilla Y hay más Anoche pide una copla Con gusto a tona y pistola El bombó pide un malambo Zapatea hueso mayor ¡Ehh! 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 En el jardín que estuvo Siempre se llevó una flor De cada pueblo un cariño Para ella Dicho de emoción ¡Ehh! 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 Yo crucé en el molino, zapateando hasta el final Cuídame lo Juan Saavedra, una trunca nada más ¡Ale, Chaco, santiagueño! ¡Esta vez tú dónde estás! ¡Ale, Chaco, santiagueño! Recuerdo por la garganta me sube un río de sangre fresco De la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos Y él hacía una corona hecha de alfileres negros Mira cómo se me pone la piel Cada vez que me acuerdo Que soy un hombre casado y sin embargo te quiero Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencios De ortigas y de chumberas De cal, de arena, de viento De madres celvas oscuras Y de vidrios en acecho Para que nunca lo pueda saltar el pueblo Que está rondando la llave Que guarda nuestro secreto Y yo sé bien que me quieres Y tú sabes que te quiero Y lo sabemos los dos Y nadie puede saberlo Y yo sé bien que me parece que te quiero Salgo de mi casa al campo Solo con tu pensamiento Por acariciar a solas La tela de aquel pañuelo Que se te cayó un domingo Cuando venías del pueblo Y que no te he dicho nunca Mi vida que yo lo tengo Y lo estrujo entre mis manos Lo mismo que un limón nuevo Y miro tus iniciales Y lo repito en silencio Para que ni el campo sepa Lo que yo te estoy queriendo Ayer en la plaza nueva Vida no No vuelvas a ser Te vi besar a mi niño A mi niño el más pequeño Y como lo besarías Ay virgen de los remedios Que fue la primera vez Que a mí me diste un beso Llegué corriendo a mi casa Alce a mi niño del suelo Y sin que nadie me viera Como un ladrón en acecho En su cara de amapola Mordió Mi boca Tu beso Ay que alegría Ay que pena Cantemos todo Como te quiero Mira pase lo que pase Aunque se honda el firmamento Aunque tu nombre y el mío Lo pisoteen por el suelo Aunque la tierra se abra Y aún cuando lo sepa El pueblo Y ponga nuestras banderas De amor A los cuatro vientos Sigue queriéndome así Tormento de mis tormentos Ay que alegría Ay que pena Quererte Como te quiero Cara Cara Y desfila Gracias Muchas gracias Espíritus que resumen La voz de mi tierra Y nos estamos acercando Al final del programa Este es el último bloque El bloque que le dedicamos A la chacarera Y a difundir esta campaña En donde expresamos El deseo De muchos queridos Amigos Artistas Que expresan Su deseo De que la chacarera Sea declarada Patrimonio cultural Inmaterial De la humanidad En el programa de hoy Vamos a ver el mensaje Que nos dejó El querido amigo Alfredo Rojas Lo encontramos allá En Córdoba En Molinar Y justamente En la fiesta Donde les estuvimos Compartiendo en el bloque Anterior La presentación De Cristian Herrera Bueno Después del mensaje De Alfredo Vamos a disfrutar De unas cuantas chacareras Hasta Ahí un ratito Antes de Finalizar el programa Acá a través del programa Espíritu Con mi hermano Quique Está juntando El mensaje De los cantores De los músicos Para que a la chacarera La declaren Patrimonio De la humanidad Eso Bajo la sombra De un árbol Me hallaba Casi dormido Hermosa estaba La tarde Los árboles Eran trinos Volaron Mis sentimientos Colgados En un suspiro De pronto Llegó una brisa Que olía A viejos recuerdos Estaba todo presente Todo lo que yo Más quiero Como si el tiempo Se abriese Dejando ver Sus misterios No hay quien cante En esta tierra Como los pájaros Cantan Son libres De alas al viento Son libres De la palabra Ser uno Más en el aire Es lo que al hombre Le espanta De algún lugar De la tarde Salió una voz Que me dijo Es bueno Andar por el mundo Amar y sufrir Olvido Sabiendo que aquí La vida y la muerte Tienen su sitio El cielo Colgó una nube Pintada de oro Encendido Entonces los pensamientos Cayeron encima mío Cuando me volví Hacia el cielo La nube Ya se había nido No pierdas jamás De vista Los tonos De la inocencia Y al tiempo De los colores Volve cuantas veces Puedas Y a tu corazón Bordalo Con hilo De transparencia No hay quien cante En esta tierra Como los pájaros Cantan Son libres De alas al viento Son libres De la palabra Ser uno Más en el aire Es lo que al hombre Le espanta Que algún lugar De la tarde Salió una voz Que me dijo Es bueno andar Por el mundo Amar y sufrir Olvido Sabiendo que aquí La vida y la muerte Tienen su sitio El Espacio Un dulzor es yo, sé saborearme y volverme pájaro Y andar los montes, sintiendo el viento de un viejo caso Tremenda soledad, quebrá chalés y mensual de antaño Silencio contarás, va a estar recientos por mis ancianos Silencio contarás, va a estar recientos por mis ancianos Desnuda la cena, por el calor que la siesta guarda Cuando anda descansar, sintiendo al diablo entre la hojada Siete oraciones van a la reina de la chacarera Patrona del lugar, con devoción te bailaste César Revelación lunar, que el camino vivo en mi regreso Me estremeció el alma, la voz del monte dentro del pecho Con negra chacarera, el trujo de mi celo Llegando de una magia infernal Ardiendo en las guitarras y el canto Soy agua dulce del río, que canta para mojar Que ellas resecas que esperan, el surco y el sol te da Soy solcito santiagueño, que pinta de oro el tunar Que caliente en los inviernos, con el poncho de la amistad Soy la sombra del quebrancho, que da todo igual peor Y soy baila de arcarroba, que le endulce el corazón Soy callecita de tierra, que dibuja su color Soy Santiago del Estero, salamanca llena de amor Soy la guiocha chacarera, que despa llama ilusión Cuando suena la guitarra, que en la voz de algún canto Soy el cacuilor pilita, llorando en el quebrachal Soy el canto del goyuyo, pintando el algarroba Soy la caja vidalera, que le suena en un bombo Y soy un bombo llamando, al santo en la procesión Soy callecita de tierra, que dibuja su color Soy Santiago del Estero, salamanca llena de amor No sé qué tengo en el alma, no sé qué tengo ahí de mí Que no puedo hallar la calma desde el día en que te vi Me privan de que te vea, de si me podrán privar Privarme de que te quiera, no han podido ni podrán Dicen que no nos queremos porque no nos ven hablar Los ojos son nuestras bocas para más disimular ¡Fue! Escena, violín, barranqueño, que los recuerdos me hieren Ven, agríbame un consuelo, violín, de Pedro Caceré Quiero decir y no digo, ando sin decir, diciendo Quiero querer y no puedo, ando sin querer, queriendo En el cielo las estrellas caminan de dos en dos Así caminan mis ojos, vidita y por tras de vos Dos cosas hay en la vida que atormentan los sentidos Esperar y que no lleguen, quieren y no ser felices ¡Fue! Suena, violín, barranqueño, que los recuerdos me hieren Ven, agríbame un consuelo, violín, de Pedro Caceré ¡Fue! 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 Esta tristeza que tengo se llama pena de amor Me la dio una santiagueña dulce como el mistón Ella es de sauce bajada, lleva en su trenza una flor En sus ojos el gualicho que enreda el corazón Morena como la tierra donde asusta el brujerío Agüita mansa que corre, palomita del río Esta tristeza que tengo se llama pena de amor Me la dio una santiagueña dulce como el mistón Bailando bajo la noche me enloquecí con su amor Cuando a su boca me enloquecí con su amor Cuando a su boca melera mi boca la besó En el remanso del vino con mi poncho se tapó ¡Fue! 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 Te la lleva don puestero, hombre de plata mayor Bien, haiga con mi pobreza darme tanto dolor Esta tristeza que tengo se llama pena de amor Me la dio una santiagueña dulce como el mistón Voy caminando en tus calles Pienso en mi ayer tan distante A tu tierra de hermandad Respiro tu aire y me entrena Melonías que me eleva a tu expendido solar Se abre mi pecho y se agranda Largo mi voz desde el alma Soltando felicidad Tierra de falsas conquistas De corrupta autoridad Nada opaca en mi tu esencia Ni a mi amada chacarera Llega mi mente tu río que estuvo en rondas de amigos Testigo y madrugada Oh, la humildad de tu gente Dialectos que aquí no mueren Costumbres perdurarán Y yo te llevo en mi sangre Y yo te llevo en mi sangre como guitar Nada, nada, nada Chacarera Vamos a cantar un par de chacareras De grandes autores santiagueños Como es el señor De Oscario del Carmen Torres Y de Agustín Carabajal Esta chacarera se llama la parecida Suena con esta formación Tres violines Una guitarra Un bombo Y un contrabajo Que ahora lo voy a nombrar los muchachos Dentro ratito nomás Vamos muchachos Alegría, alegría, buen ritmo Vengo de monte quemado Que me fui por un cumplido Me quedé como diez días El himno pago a mi así Enredé con una prenda Pensando que me quería Pero tuve un desengaño Porque la ingrata me ría Ayer mi pago se alega Cuando suena una guitarra Los paisanos se acomodan Pues andan buscando marcar Cantando esta chacarera Volcando un bombo legüero Se me hace que estoy de fiesta En San Diego del Estero Allá va la otra De fiesta en Cosquín Vamos chaco Arrimate a mi desvelo Que yo te sigo esperando Lleguen y firme en mi camino No lo tengas engañando Muchachos Y si tengo alguna pena Son las cuerdas quejumbrosas Pero que alegres que suena Si canto a mi buena moza Cuando agarró la guitarra Para cantar chacareras Un mocito enamorado Sale a buscar compañeras Cantando esta chacarera Golpeando un bombo legüero Se me hace que estoy de fiesta En San Diego del Estero Y llegó nomás el momento de despedirnos Muchísimas gracias por acompañarnos Espero que hayan disfrutado Del programa de hoy Y los espero la próxima semana Para seguir disfrutando De nuestra música folclórica Aquí en Espíritus de mi Tierra ¡Gracias!